Miércoles 31 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Sin freno, continúa la ola delictiva en el estado, suman ejecutados. Vehículos quedan varados en calles y avenidas inundadas en Manzanillo. La mala señalética en las ciudades provoca más accidentes viales. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.